¿Sabías que la primera muerte registrada en la humanidad fue causada por la envidia y que dejó una marca que cambió la historia para siempre? La historia de Caín y Abel no es sólo un relato antiguo, es una advertencia poderosa que podría transformar tu forma de ver la vida. ¿Por qué Dios rechazó una ofrenda y aceptó otra? ¿Qué significa realmente la marca de Caín? Descubre en este vídeo cómo estas verdades impactan directamente tu vida hoy, con una lección que nadie te ha contado antes. Júntate a nuestra comunidad de fe y transformación, dale like al vídeo e inscríbete al canal para no perderte mensajes que cambian vidas. Después de la caída en el Edén, Adán y Eva se encontraron en un mundo diferente donde el pecado había cambiado todo. La tierra, antes abundante y generosa, ahora exigía esfuerzo y sudor para producir sustento. El cielo parecía menos brillante y la comunión directa con Dios, que tanto valoraban, ya no era la misma. La vida fuera del Edén estaba marcada por desafíos, pero también por una nueva responsabilidad, cuidar la tierra y comenzar a formar una familia. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín, el primogénito, y Abel, el segundo. Desde pequeños, ambos aprendieron a trabajar y a enfrentar las dificultades del mundo caído. Caín se convirtió en agricultor, dedicándose a la tierra y cultivando los alimentos que sostenían a la familia. Abel, por su parte, se hizo pastor, cuidando de los rebaños. Sus ocupaciones reflejaban la diversidad de habilidades y la importancia del trabajo en la nueva realidad fuera del paraíso. Aunque estaban lejos del Edén, Adán y Eva enseñaron a sus hijos sobre Dios, a quien debían adorar. La historia de la creación, de la caída y de la promesa divina de redención era un legado que transmitían. Enfatizaban la necesidad de buscar a Dios con sinceridad y de ofrecerle lo mejor de sus vidas como un acto de fe y obediencia. Caín y Abel crecieron escuchando estas historias y aprendiendo sobre la importancia de acercarse a Dios. Sin embargo, el corazón de los dos hermanos era diferente. Mientras que Abel demostraba una fe genuina y un espíritu humilde, Caín tenía un corazón endurecido, marcado por el orgullo y el resentimiento. Esta diferencia, aunque sutil al principio, pronto se haría evidente. La nueva generación de la humanidad tenía ante sí la oportunidad de buscar a Dios, incluso en un mundo marcado por el pecado. Pero, como pronto se revelaría, las elecciones y las actitudes serían cruciales para determinar el destino de cada uno. Desde temprana edad, Caín y Abel aprendieron que la adoración a Dios era una parte esencial de sus vidas. Adán y Eva les enseñaron que Dios era el creador de todas las cosas y que, incluso después de la caída, seguía buscando una relación con ellos. La práctica de ofrecer sacrificios a Dios les recordaba la necesidad de reconocer su soberanía y mostrar gratitud. Caín, como agricultor, veía los frutos de su trabajo brotar del suelo que cultivaba con esfuerzo. Abel, como pastor, cuidaba con dedicación su rebaño, valorando cada animal que crecía bajo su cuidado. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios a Dios, cada uno presentó lo que había producido. Caín llevó frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció las primicias de su rebaño, incluyendo las partes más selectas y durosas, lo mejor que tenía para dar. Dios observó los sacrificios y, más allá de eso, examinó los corazones detrás de las ofrendas. Aceptó la ofrenda de Abel, ya que fue presentada con fe y sinceridad, reconociendo la grandeza de Dios. Pero rechazó la ofrenda de Caín, no por lo que había ofrecido, sino por la actitud de su corazón. Caín presentó su ofrenda sin la misma devoción ni humildad, como si cumpliera una obligación, sin verdadera reverencia. Al darse cuenta de que su ofrenda fue rechazada, Caín se llenó de ira. La envidia creció en su corazón al ver que Dios había aceptado la ofrenda de su hermano. Su enojo no sólo iba dirigido a Abel, sino también a Dios, a quien consideraba injusto. Sin embargo, Dios, en su bondad, no dejó a Caín sin una advertencia. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Y por qué se ha abatido tu semblante? Si haces lo correcto, no serás aceptado, pero si no haces lo correcto, el pecado acecha a la puerta. Te desea, pero tú debes dominarlo. Era una advertencia clara. Caín aún tenía la oportunidad de elegir el camino de la obediencia y corregir su actitud. Pero si permitía que el pecado lo dominara, enfrentaría consecuencias graves. Caín escuchó las palabras de Dios, pero su corazón permaneció endurecido. El conflicto entre los hermanos no era sólo una cuestión de sacrificios, sino el reflejo de un corazón que se alejaba de Dios y de la verdadera fe. Y con cada momento que pasaba, su ira se volvía más difícil de contener. El rechazo de su ofrenda fue como una chispa que encendió la ira en el corazón de Caín. No podía comprender por qué Dios había aceptado el sacrificio de Abel y rechazado el suyo. La envidia se apoderó de su mente, transformándose en un resentimiento profundo hacia su hermano. Caín observaba a Abel, quien parecía estar en paz con Dios, mientras él mismo se sentía cada vez más distante. La envidia crecía día tras día, alimentada por su orgullo herido. Para Caín, Abel se había convertido en un símbolo de todo lo que él consideraba injusto. ¿Por qué Abel era aceptado mientras él era rechazado? Estas preguntas resonaban incesantemente en su mente, envenenando sus pensamientos. Dios, que veía lo que sucedía en el corazón de Caín, se dirigió a él una vez más. Era un momento de misericordia y advertencia. ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Dios sabía que el pecado acechaba, listo para consumirlo. Pero también sabía que Caín tenía el poder de elegir resistir. Las palabras de Dios eran claras, pero Caín las ignoró. En lugar de luchar contra el pecado que lo dominaba, permitió que la envidia y la ira tomaran el control de sus acciones. Abel, por su parte, continuaba viviendo con fidelidad, sin guardar rencor ni resentimiento hacia su hermano. El conflicto entre los dos hermanos no era externo, sino interno. Caín libraba una batalla dentro de sí mismo, donde su ira y orgullo hablaban más alto que la razón y la fe. La presencia de Abel, que simbolizaba la obediencia a Dios, parecía intensificar aún más su frustración. Finalmente, Caín tomó una decisión. No lucharía contra el pecado, sino que se entregaría a él. Y con esa elección, la historia de los hermanos avanzaba hacia un desenlace trágico. El pecado, que acechaba a la puerta, no sólo entró, sino que dominó completamente el corazón de Caín, preparando el escenario para la primera muerte en la humanidad. El resentimiento de Caín creció hasta volverse incontrolable. Ya no podía ocultar su ira ni ignorar el hecho de que su hermano parecía estar en paz con Dios. Decidido a aliviar el peso que cargaba, Caín planeó un acto oscuro, sin considerar las consecuencias de sus acciones. Una mañana, con una voz que ocultaba sus verdaderas intenciones, Caín llamó a Abel. Ven al campo conmigo, le dijo. Abel, inocente y confiado, siguió a su hermano. El campo era un lugar familiar, un espacio donde muchas veces habían trabajado juntos. Sin embargo, ese día se convertiría en el escenario de un acto que marcaría para siempre la historia de la humanidad. Mientras caminaban, Caín sentía cómo su ira crecía. Las palabras de Dios resonaban en su mente, pero las rechazaba, permitiendo que el odio guiara sus acciones. Cuando finalmente estuvieron lejos de cualquier mirada, Caín se volvió contra Abel. Movido por su furia y envidia, atacó a su hermano, arrebatándole la vida. El campo, antes un lugar de vida y crecimiento, quedó en silencio. Abel, fiel y justo, yacía sin vida, víctima del primer asesinato de la historia. La tierra, que antes producía frutos bajo los cuidados de Caín, ahora estaba manchada con la sangre de su propio hermano. Caín, todavía dominado por la ira, comenzó a darse cuenta del peso de su acción. Había cruzado un límite que no podía revertir. El silencio a su alrededor era ensordecedor, y el vacío que antes sentía en su corazón, ahora parecía aún mayor. Lo que Caín quizás no comprendía en ese momento, era que la sangre de Abel no permanecería en silencio. Clamaba a Dios por justicia, un grito que resonaría tanto en los cielos como en la tierra. Abel, en su muerte, se convirtió en un testimonio de fe y obediencia, mientras que Caín se transformó en el símbolo de un corazón humano consumido por el pecado. La tierra parecía llorar, como si sintiera el peso de la sangre derramada. Caín, por primera vez, sintió el impacto de su elección. La ira que antes lo impulsaba, ahora daba lugar al miedo y la culpa. Estaba solo en el campo, frente a la consecuencia irreparable de su decisión. El acto de Caín no fue solo una tragedia para su familia, sino el inicio de un ciclo de violencia y pecado que marcaría la historia de la humanidad. La sangre de Abel clamaba por justicia, y Dios no dejaría ese clamor sin respuesta. El silencio del campo fue interrumpido por la voz de Dios, que resonó con autoridad y tristeza. Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? No era una pregunta que buscara información, sino un llamado para confrontar a Caín con la gravedad de sus actos. Dios sabía lo que había sucedido, pero le daba a Caín la oportunidad de confesar, de enfrentar el peso de su elección. Caín, sin embargo, endureció aún más su corazón. En lugar de reconocer su error, respondió con arrogancia, no lo sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Su respuesta no solo era una mentira, sino un acto de desafío, como si intentara ignorar o minimizar el crimen que había cometido. Pero Dios no podía ser engañado. Él reveló lo que ya sabía. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estas palabras eran un recordatorio de que nada escapa a los ojos de Dios y de que las acciones humanas tienen consecuencias. La sangre de Abel, derramada injustamente, era un testimonio de fe y justicia que exigía reparación. Dios, en su justicia, pronunció el juicio sobre Caín. Ahora eres maldito de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará su fuerza. Serás errante y fugitivo sobre la tierra. Estas palabras resonaban como un eco de lo que les había ocurrido a Adán y Eva tras la caída. Pero ahora el castigo era aún más severo. Caín sería separado no sólo de su familia, sino también de la tierra que antes sustentaba su vida. Ante el juicio, Caín finalmente mostró algún signo de arrepentimiento, pero no por la muerte de Abel, sino por el peso de la sentencia. Dijo, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de la tierra, y de tu presencia seré escondido. Seré errante y fugitivo por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Incluso después de un acto tan grave, Dios mostró misericordia. Colocó una marca sobre Caín, diciendo, por tanto, cualquiera que mate a Caín será vengado siete veces. La marca no era sólo una protección física, sino también un recordatorio del juicio de Dios y de su justicia. Caín sería protegido, pero también cargaría para siempre con el peso de sus decisiones. Tras el enfrentamiento, Caín partió hacia la tierra de Not, al este del Edén. Dejó atrás a su familia, su trabajo, y la comunión con Dios. Su partida estuvo marcada por la soledad y el exilio, pero también por la presencia de un Dios que, incluso en el juicio, ofreció gracia y protección. El clamor de la sangre de Abel no quedó sin respuesta. Dios demostró que es justo y misericordioso, y que el pecado, por más grave que sea, no está fuera del alcance de su soberanía. Tras el enfrentamiento con Dios, Caín quedó marcado para siempre, tanto física como espiritualmente. La marca que Dios puso sobre él era un símbolo de protección, asegurando que nadie lo mataría en venganza por Abel. Sin embargo, esa marca también era un recordatorio constante de su pecado y de las consecuencias de sus elecciones. Caín partió hacia la tierra de Not, al este del Edén, un lugar distante de su familia, y lo más importante, de la presencia de Dios. La tierra que antes producía frutos con su trabajo, ahora se negaba a responder a su esfuerzo. La maldición que Caín cargaba, convirtió su vida en errante, marcada por la lucha y el aislamiento. A pesar de ello, Caín comenzó a construir una nueva vida. Tuvo descendencia y fundó una ciudad, a la que llamó como su hijo, Enoch. Esta ciudad fue un hito del esfuerzo humano por reconstruir la vida lejos de Dios, pero también simbolizaba la continuación del impacto del pecado en la humanidad. La marca de Caín se convirtió en un símbolo tanto de juicio como de misericordia. Recordaba que el pecado tiene consecuencias, pero también que Dios, incluso ante actos graves, es capaz de extender su gracia. La protección divina sobre Caín demostraba que la venganza no era un camino aceptable, reafirmando el carácter justo y soberano de Dios. Caín vivió el resto de su vida como un errante, cargando con el peso de su elección. Su historia es un recordatorio de que el pecado nos aleja de Dios y de las bendiciones que Él desea derramar sobre nosotros. Sin embargo, la marca de Caín también señala que Dios no abandona a los pecadores, sino que continúa ofreciendo oportunidades para que reconozcan su poder y soberanía. El legado de Caín y Abel permanece como un ejemplo claro de cómo las elecciones humanas moldean el destino. Mientras la sangre de Abel clama por justicia, la historia de Caín nos desafía a reflexionar sobre el estado de nuestros propios corazones y el impacto de nuestras acciones en el mundo que nos rodea. La historia de Caín y Abel es más que un relato antiguo, es un reflejo de la condición humana. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y reflexionar sobre nuestras actitudes, motivaciones y decisiones. Caín y Abel representan dos posturas ante Dios. La sinceridad y obediencia de Abel en contraste con el orgullo y la rebeldía de Caín. La ofrenda de Abel fue aceptada porque provenía de un corazón lleno de fe, mientras que la de Caín fue rechazada debido a su indiferencia y falta de devoción genuina. Esto nos recuerda que Dios no sólo se interesa en lo que hacemos, sino en las razones por las que lo hacemos. Él examina nuestros corazones y desea una relación sincera con nosotros basada en el amor y la confianza. El pecado de Caín nos advierte sobre los peligros de la envidia y el rencor. Estos sentimientos, cuando se alimentan, pueden llevarnos a tomar decisiones que no sólo destruyen a los demás, sino también a nosotros mismos. La advertencia de Dios a Caín sigue siendo relevante. El pecado está a la puerta, pero nos corresponde a nosotros dominarlo. Tenemos la responsabilidad de elegir el camino de la obediencia y la reconciliación. La marca de Caín nos ofrece una reflexión poderosa sobre la misericordia de Dios. Incluso ante un acto tan grave como el asesinato, Dios no abandonó completamente a Caín. Lo protegió, mostrando que, incluso en el juicio, Dios es misericordioso. Esto nos recuerda que, por lejos que estemos, la gracia de Dios está a nuestro alcance, ofreciendo esperanza y redención. La historia también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como cuidadores de nuestros hermanos. Caín intentó evadir su responsabilidad, pero Dios dejó claro que estamos llamados a cuidarnos unos a otros. Nuestras acciones impactan a quienes nos rodean y Dios nos llama a vivir en amor y armonía. Finalmente, la sangre de Abel, que clama por justicia, señala a Jesucristo, cuya sangre derramada trajo no solo justicia, sino también perdón y reconciliación. La historia de Caín y Abel es, al mismo tiempo, una advertencia sobre el poder destructivo del pecado y un mensaje de esperanza sobre la gracia transformadora de Dios. Que esta historia nos inspire a buscar a Dios con sinceridad, a ofrecer lo mejor de nosotros mismos y a vivir en paz con nuestros hermanos, sabiendo que en Cristo tenemos redención y vida.